Me encanta que ames a los animales y me mandes fotos de Instagram de animales y de cerditos. Que ames al peque tanto como volamos yo. Me encanta que nos guste la misma música. Adelante todos ellos te digo que quiero compartir mi vida con vos. Lo lindo es que hoy pueda ser yo con mis defectos y virtudes y que me ames por eso sin condiciones. Porque el amor es eso, es libertad, es construcción, es elegirte y reelegirte día a día. Hoy me siento inmensamente agradecida a la vida, agradecida de cruzarte en el camino, agradecida de despertarme todas las mañanas al lado de una persona tan buena y compañera como vos. Agradecida por todos los sueños que fuimos cumpliendo y aún quedan por sanar y confiados. ¡Gracias! Y no podemos pretender que alguien nos dé esa felicidad si podemos encontrar las piezas necesarias para construirla. Yo te encontré a vos la pieza perfecta para construir mi felicidad. Te amo con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.